hola amigos muy buenas tardes bienvenidos una vez más al festival de cine independiente laberinto en su tercera versión esta tarde nos acompaña marco vélez esquivia cineasta de la ciudad de cali quien ha pues ha desarrollado una carrera cinematográfica y en varios roles también no sólo como director guionista sino como en varios roles y pues lo invitamos para que nos acompañará con una charla que él tiene preparada muy muy interesante sobre la realización de películas y sentimos que es un tema que a los tunjanos pues les puede interesar muchísimo a los boyacenses y en general pues a todas las personas que se conecten desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo y que nos verán próximamente porque la pieza va a quedar colgada en tanto en el canal de youtube de la corporación como en el facebook de la corporación laberinto les comento rápidamente que el festival pues ya está en su recta final quedan estos días para el cierre a esta noche nos estaremos en la en el café librería umbral con la proyección de una muestra de cortometrajes de la competencia de cortometraje nacional mañana pasa mañana también estaremos de estos días también estaremos proyectando cortos el jueves vamos a tener la película hace mucho que no duermo de agustín godoy el viernes vamos a tener la proyección de cortometraje boyacá en la casa tep del teatro experimental de boyacá y pues él ya él ese viernes era la clausura el mismo viernes era la clausura hubo hay un cambio de planes un poco pero el viernes vamos a hacer la clausura después de la proyección de la competencia de cortometraje boyacá entonces les quería para que marco inicie su espacio y pues se va se presente digamos como que nos cuente un poco de él de su trayectoria y pues muchísimas gracias marco por aceptar la invitación no a vos sebastián por la invitación por estar muy estoy muy contento de de participar del del festival aquí dando una pequeña charla sobre cómo hacer una película y no morir en el intento cuando la película me refiero a todo tipo de formatos no yo digo la palabra contenidos entonces no van a escuchar porque siento que el contenido nos pone todos en una bolita muy pequeña y creo que todos queremos hacer cosas diferentes ya sea desde largometrajes de ficción que es donde mayormente está mi experiencia pero también documentales cortos y si te quedas especializar especializar en en videoclips o contenido absorbe la palabra contenido de aprecio pero contenido educativo no entonces pues nada si quieres dámole al siguiente a la diapositiva y empezamos a hablar un poquito lo que quería hablar el día de hoy es es en dos tipos de películas así es con más o menos yo me gusta cómo definir las pelis en términos de largometraje o cortometraje también se ajusta muchas las cosas que vamos a hablar pero digamos que hay películas que son diseñadas para el fc que es el fondo de desarrollo cinematográfico colombiano y otro categoría que me gusta llamar la películas diseñadas para hacerlas y vamos a hablar porque me gusta decir hacerlas y no con el fc pero antes de eso si quieres damos siguiente a la diapositiva y vamos a presentarnos un poquito pues voy a decirles quién que soy yo aparezco bien bonito en esa fotografía entonces por eso aparece ahí pero en la verdad yo soy amante del cine es como digamos que lo primero que que puedo decir de mí mi nombre completo es marco vélez esquivia soy de bogotá pero crecí en en barranquilla y luego en cali entonces cuando tengo una mezclanza de de acentos y palabras raras a veces que se mezclan gente de todo pero después de vivir en estas tres ciudades en colombia yo viví por fuera unos seis años que viví en nueva york estoy donde estudié cine porque previamente aquí en cali había me había graduado como ingeniero industrial y estudié cine en eeuu en nueva york y luego me gané una beca para ir a estudiar hacer mi maestría dirección de cine a francia y después de eso pues volví a colombia y es donde mayormente estado en los últimos ocho años 2015 y 8 años y dentro de ese tiempo he creado una serie de empresas que están todas vivas que son empresas de producción cinematográfica o una de ellas es de distribución que empezamos un poquito hace hace recientemente hace un par de años empezamos a distribuir películas en salas de cine principalmente y bueno y trabajando con alianos entonces esa empresa de distribución se llama gotico tropical pero donde mayormente trabajo es en dos cuartos producciones que es una empresa que tengo con mi socio productor llamado alejandro zapata munear conocido por su película las tetas de mi madre que produjo y nos conocimos haciendo una peli pequeña que se llama qué rico país y ahí crees que creamos dos cuartos producciones y hace unos cuatro años cree una empresa digamos paralela que también se encarga de producción cinematográfica que se llama lynch anima que hacemos otras pelis y también desarrollamos otros proyectos para para esto es todo eso parece que trabaja separado pero realmente está trabajando junto gracias y que es de mule siguiente a la diapositiva y la presentación y bueno con eso en este tiempo hemos hecho seis largometrajes el primero es afuera del tiempo que es una comedia romántica con ciencia ficción que salió en el 2019 en salas de cine y bueno ha tenido un recorrido desde ese entonces que eso es una de las cosas que me gustaría hablar de hoy la peli no es cuando no más es cuando sale en salas de cine ese es su primer y último momento sino que pues continúa viviendo en en todas las otras ventanas de exhibición en el 20 21 lanzamos ruido todas estas películas han sido dirigidas dirigidas por mí y soy uno de los productores entonces se me olvidó como adelantar ese esa pequeña cosa en el 20 21 sacamos ruido que es un thriller una película de suspenso crimen a lo agatha christie un detective que está buscando quien asesinó el más bien quién es el culpable de un asesinato en el 20 22 sacamos psicosexual que es un thriller de una youtuber que se obsesiona perdón una mujer que se obsesiona con un youtuber esa peli estuvo cuatro veces nominada en los premios de premios macondo los premios de la academia colombiana y se ganó mejor actor por el personaje que hizo que interpreto jack manián si queremos en next y vemos siguiente y este año salieron dos películas en salas de cine una se llama otra violencia que salió en mayo pasado que es un thriller un drama de flash thriller que se trata de un de un editor de montajista que se obsesiona como con un personaje la película que está editando entonces este ha sido ha sido bastante interesante el recorrido de esa peli y seguramente pues seguirá moviéndose un poco más y este justo por estos días al principio de mes se estrenó un tiempo presente que es una drama comedia en blanco y negro que se trata sobre y bueno sí muy parecido a la charla que vamos a tener hoy que es donde me paro en el mundo cuando quiero hacer arte y en este caso quiero hacer películas es una peli que que se trata sobre ese momento siempre en la carrera que todos tenemos que pasar donde sigo este camino de hacer cine o me voy por otro lado porque pues esto es esto es un maratón entonces hay que decir en qué momento seguimos en el maratón y no una sola vez sino que va a pasar muchas veces donde estamos como parados en ese encrucijada entonces ha sido una peli que me han recibido muy muy bien estoy muy muy contento porque todos los días que hay proyección en la cinemateca de bogotá he recibido muy buenos comentarios de la gente no ha escrito gente que no conozco encuentra de alguna forma mi contacto y me ha escrito cosas muy bonitas y el próximo mes vamos a estar en medellín en el man y esperamos que los próximos meses pues vayamos como moviéndonos por el resto de colombia y recientemente en febrero pasado filmamos sábado oscuro que es un drama romántico de una pareja que tiene que decir sí sí si se aman tanto porque es tan difícil continuar juntos esa pelea ahorita estuvimos en el santic en chile en la parte de la mesa de negocios que ellos tienen hablando con festivales y ese tipo de cosas que es uno de los temas que vamos a ver ahorita más tarde y y ahorita la semana pasada yo estaba en bolivia representando la peli en el finalizar la que hace bolivia la que es para pelis que ya están en postproducción y formen que una experiencia muy increíble estar rodeado de otras pelis latinoamericanas y estar recibiendo como retroalimentación sobre la peli y cómo posicionarla mejor en el futuro y aprender mucho de estos asesores entonces esa es una peli que que saldrá el próximo año y tenemos otros proyectos más en desarrollo qué que eso se refiere más que todo lo que lo que hacemos para terminar como estaba introducción ya los 10 minutos de estar aquí hablando nosotros cuando creamos dos cuartos una de las razones que nos demoramos un poco en crearla fue las muchas discusiones que tuvimos y una de las cosas que fueron fue ponernos contra un poco contra la pared y decidir que queríamos vivir de hacer cine y que siquiera posible vivir de hacer cine no estoy diciendo que todo el camino ha sido fácil hasta ahora recorrido ha sido de muchos altibajos pero bueno es algo que tenemos que ponernos a veces contra la pared y decir esto es lo que quiero hacer y tomar una decisión seriamente porque conozco muchos amigos que tienen sus empresas pero sus empresas se dedican digamos a otras cosas y siempre llega a diciembre y están arrepentidos de que me hicieron su película no avanzaron nada y llega el siguiente año con toda la resolución de enero diciendo no a este año si va a ser y luego vuelven y caen en la rutina donde es su vida y cada vez vuelve un poco más difícil salir de ahí y es por el rendimiento de la cucharada y te refieres como a contenidos comerciales sociales exacto un mercado más fuerte ahí y entonces se va por ese lado como dice uno mientras mientras no sí claro y también es porque nos quedamos esperando el fs no entonces que algún fondo aparece que me diga que si a mi peli y hasta que no me diga que si no salgo de eso y la mando cada año la reviso un poquito y la vuelvo a mandar y no estoy como a veces avanzando porque estoy como en ese loop en ese ciclo y nunca voy para decir bueno entonces hagamos otra peli o hagamos otro otra cosa entonces la vida ya seas docente o seas o crees contenido publicitario o ese tipo de proyectos o videoclip o lo que sea normalmente pues es mucho y los proyectos son tan cortos que te pasas de uno a otro y cuando te das cuenta ya se pasó el año en esas ya si quieres hablemos como de los dos métodos que encontrado normal que me gusta catalogarlos en la manera de hacer cine acá en colombia porque todo país es un poco diferente hablando con mis hermanos argentinos y chilenos ellos tienen otro tipo de modelos y otro tipo de y méxico tiene otro modelo y bolivia de un modelo menos desarrollado que de nosotros entonces digamos que en colombia existen dos métodos principalmente es que es lo que me gusta llamar el método tradicional o sea el modo tradicional que normalmente vas a laboratorios de guión encuentros de coproducción laboratorio de proyectos que son digamos buscando como en cierta manera seguidos para para tu proyecto que lo validen que encuentres y aparte de retroalimentación claramente que eso siempre es importante para las pelis digamos que eso es como el método normal de todos los proyectos normal ir a laboratorios de guión ya sea cinefilia sin cuando hablaremos de varios de estos y luego pues aplicar a los diferentes estímulos que ofrece el fondo colombiano que por cierto es uno nos gusta quejarnos pero es uno de los mejores fondos que existen en por lo menos en suramérica el codo pues de pronto la bolsa no es tan grande como nos gustaría que fuera pero eso es parte de la industria y parte de lo que genera en nuestro cine pero bueno es uno de los más sin duda es uno de los mejores en suramérica y muy poquitas cosas y entraría yo para para criticar la verdad me parece que es muy bueno así nunca ninguna de esas otras seis pelis que vieron me haya ganado ningún estímulo de producción aún así hablo bien del fdc entonces creo que el trabajo que ellos hacen es es increíble y han estado ahí en los momentos donde parece ser que se quieren no quieren acabar por cambio de gobierno y ese tipo de cosas pero es bueno también esos momentos para darnos cuenta que si funciona y que sirve y cómo peleamos esos derechos adquiridos que hemos tenido y bueno también están las coproducciones internacionales obviamente están las nacionales pero en las internacionales o sea aplicando mi fondo tu fondo damos fuerzas para hacer nuestra peli y luego están los métodos alternativos que es donde yo vivo principalmente que bueno tenemos diferentes cosas como crowdfunding no recogemos todos dineros o servicios o lo que sea para hacer la película claramente podemos ir a buscar inversión y donación ya sea a través de los beneficios tributarios o no que otorga la ley de cine porque la ley de cine creo dos cosas para hacer cine en colombia y uno es el fdc pero el otro es beneficios tributarios para para hacer películas entonces es muy importante que es cuando hablamos de ley de cine son esas dos cosas vinieron de la mano y fueron creadas juntas entonces cuando no me puedo ganar el como me gusta decir el baloto cierto el del fdc porque eso es muy subjetivo y es bien que sea subjetivo al final del día porque como vamos a objetivizar una película decir a este guión es mejor que el otro en términos de no sé unas parámetros al final decimos lo que es el jurado decide sobre el subjetivo no más transparente que se pueda hacer y luego gana alguien entonces cuando alguien no ganas no te puedes quedar ahí quedando para siempre y está la ley de cine que es otro método interesante y luego está algo que me gusta llamar el método socialista sé que la palabra socialista tiene una connotación sociopolítica complicada especialmente para su américa y ese tipo de cosas pero no lo quiero tomar desde ese punto de vista sino quiero tomarlo desde el punto de vista que entre todos estamos trabajando para hacer un proyecto o varios proyectos entonces si quieres miremos la siguiente diapositiva que hablamos vamos a hablar primero un poquito del modo tradicional para poder concentrarnos más largo en los modos alternativos y el método tradicional es que normalmente bueno cualquier tipo de proyecto no solamente el tradicional podemos ir a laboratorios de guión no que sería ir a cine cuanón o ir a fundación carolina bolivia lab que tiene un laboratorio de taller de guión y un laboratorio de proyectos el avión de cine filia que es el santa fe de antioquia por lo menos ese es como mi recuerdo y hay muchos más no fantasolab que es de género fantástico ha sacado laboratorio de guión para género entonces digamos que tanto local o sea nacional como como internacional pues ahí tenemos como opciones para ir y obtener retroalimentación sobre nuestros guiones luego tenemos encuentros de coproducción entonces esto normalmente pueden empezar desde el bug projects del bogotá audio visual market que es en julio aquí en en bogotá podemos ir y presentar nuestro proyecto ante futuros coproductores o aliados ese tipo de cosas no pero luego está rotterdam lab o pues obviamente el berlin ale que son muy grandes y hay encuentros de coproducción casi en muchos países y no todos no ventanas o tiene otros en argentina o sea tienes bastante encuentros de coproducción donde está haciendo a intentar buscar ese match en argentina o méxico o francia españa para poder como unirse para hacer la película porque el presupuesto es muy elevado el método tradicional normalmente los presupuestos se suben se suben se suben y necesitas de varios fondos para lograrlo luego están claramente los estímulos del fds que funcionan tanto para guión o sea no funciona para cortometraje la parte de guión pero digamos que tampoco desarrollo casualmente pero guión desarrollo está para largometraje de ficción documental animación todo ese tipo de cosas y luego tenemos los los estímulos de producción de post producción y tenemos algo muy cool que son los estímulos automáticos que cuando quedamos en uno de sus laboratorios de guión que sale en el listado que ellos ponen en una página web pues pues ellos te dan unos beneficios te dan los recursos para que puedas ir a esos laboratorios de guión y representes tu proyecto y ellos te dan un dinero para poder ese dinero no es inmediato o sea ya sé que están haciendo cuentas para poder ir a todos los laboratorios de guión pero lo que tienen que hacer es que son a reembolso eventualmente pero es leer muy bien cómo funciona todo esto antes de aplicar y si no escribirles a por imágenes que ellos siempre van a poder contestarles a ustedes sus inquietudes y pero ahí está toda la información en la página web he intentado hacerlo lo más poco complejo posible pero digamos que uno va aprendiendo a medida que va que vas haciendo y luego pues podemos aplicar también a otros estímulos en términos de coproducciones que está ibermedia no es el que más hablamos que es coproducción iberoamericana y iberoamericana incluye portugal guías e italia pero tenemos también world cinema fun que es con alemania en cierta manera un verbals que es con holanda y perdón a países bajos y luego tenemos pues los fondos de otros países como el inca y ese tipo de cosas bueno el inca está corriendo peligro en este momento porque está llegando y ley como diciendo que lo va a partir entonces tenemos que seguir siempre no seguir peleando por por el arte por la cultura por los por esto entonces si quieres seguimos en la en la siguiente diapositiva que vamos a hablar en las próximas dos vamos a hablar de la ruta que seguimos normalmente que es como el desarrollo parte 1 que podemos aplicar al fs de escritura guión y podemos aplicar a laboratorios de guión digamos que es donde antes de empezar esta ruta pues primero que tenemos que escribir un guión no y tenemos que hacer una primera versión pero de par al menos una primera versión y a partir de ahí podemos comenzar a una ruta no y es un desarrollo de fs de escritura guión de laboratorios de guión para pasar a la parte 2 que ya es cuando tenemos digamos y yo solo soy el guionista entonces busco una directora y una productora para hacer la peli entonces ahí ellos van a comenzar a manejarse hacia encuentros de coproducción y laboratorios de proyectos e intentar ahora no solamente retroalimentar el guión sino más como el proyecto en sí no todos los aspectos de la película y luego estaríamos pasando a una etapa de desarrollo 3 que sería para aplicar el fs de desarrollo poder comenzar a aplicar a ibermedia que hay una fondo de perdón de co desarrollo y creo que hay otros fondos internacionales de desarrollo como el uber vals y ese tipo de cosas para para poder desarrollar tu proyecto entonces luego de eso pasamos a la financiación nacional que sería en la siguiente diapositiva qué podríamos aplicar al fs de producción es la digamos dentro del método tracción al tradicional ese es como el único método que tenemos para para obtener recursos para la producción luego eso lo llenamos o lo complementamos con la financiación internacional es donde hemos hablado de coproducciones internacionales de intermedia de la coproducción el fondo de ibermedia coproducción o el sense en francia se hizo una coproducción con francia y ese tipo de cosas y luego pues pasamos a producción postproducción y distribución de la película cuando ya tenemos toda la financiación entonces en la siguiente diapositiva vamos a hablar de los tipos de estímulos que otorga el fondo colombiano entonces tenemos dos tipos uno es el automático y otros por concurso el automático es que estos estímulos son otorgados por un comité perdón sin comité evaluador entonces si vos quedas en uno de esos laboratorios o encuentros de producto de coproducción o si terminas tu película porque de promoción también puedes aplicar estos fondos y si estás en el listado de eventos que ellos manejan pues ellos te dan esos recursos entonces también están los los estímulos automáticos para la promoción y distribución o sea que no solamente como ciertos festivales y quedas en selección que pueden te dan un dinero para poder ir o costear el dcp o para bastantes cosas puedes usar esos recursos también existe para la etapa de promoción institucional y te dan unos automáticos unos dineros para poder promocionar tu película cuando sale en salas de cine acá en colombia lo cual son muy bien eso se lo dan a todas las pelis colombianas ganan el fdc o no ganan el fdc con tal de tu peli sea colombiana y tenga el papelito el certificado de producto nacional que certifica esa que tu pelis colombiana puedes aplicar a esos fondos de promoción y distribución pero de igual manera puedes aplicar a todos estos otros proyectos estímulos en todas las etapas del proyecto entonces puedes aplicarlo en desarrollo en cualquier etapa entonces depende de esos eventos entonces eso es algo que por lo menos el día de hoy ya saben que pueden aplicar y pueden ir importando el tipo de peli que se encuentran y también hay para para cortos no son muchos pero digamos que en cortos también hay hay varios estímulos automáticos y eventos que ellos apoyan y luego está por concurso que ahí sí es un jurado no compuesto por personas que trabajan en el pro imágenes o en el consejo nacional sino son jurados internacionales y locales o sea nacionales que hacen tríos o bueno dependiendo de la categoría pueden ser muchos más y manejan esa esas convocatorias y ese jurado externo que decide cuáles son los proyectos que se merecen esos esos estímulos si quieren la siguiente diapositiva podemos hablar un poquito en rasgos generales de los estímulos automáticos que ahí entrarían los talleres de formación y asesoría de proyectos laboratorios de guión laboratorios de proyectos luego tenemos el de proyectos en encuentros y o festivales de apelista está terminada también hay unos automáticos de mercados cinematográficos ese no aplicamos casi todos a menos de que ya ha sido otorgado algún estímulo el fs pero es un estímulo muy interesante porque cuando ustedes hagan su primera peli por fuera al fondo y hayan obtenido los automáticos de promoción y distribución que son los otros estímulos automáticos con esos pueden ir por tres años más después de que la peli sale a salas de cine aquí en colombia pueden ir a mercados cinematográficos y mover ya sea ese proyecto o mover otros proyectos que están manejando entonces eso es muy bueno porque por ejemplo sale mi peli hice lo de promoción distribución tu estímulo del fs al final y con eso he podido ir a mercados cinematográficos para seguir ampliando mi red de contactos y buscando agentes de ventas y seguir conociendo un poco más de él en la industria no solamente nacional sino internacional entonces es algo también un plus de terminar de hacer tu peli y que el fs te apoya para que vayas a seguir creando empresa y creando industria y luego están los por concurso que está en la siguiente diapositiva que se tratan más sobre la escritura de guión no ya sea de ficción de desarrollo que existe para ficción documental animación para producción ya sea ficción documental animación y hay uno un estímulo de producción regional que es también es muy muy interesante para aplicar y está el de postproducción digamos que hiciste tu peli pero necesitas puedes aplicar para la etapa de postproducción normalmente producción significa todo para desarrollo para producción para tu producción y las etapas del fs y por concurso en la siguiente diapositiva podemos ver es que la apertura normalmente se hace en el en el fixi y se hacen si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva y normalmente se hace en el fixi que era en marzo pero el próximo año ya lo cambiaron para abrir no sé si seguirán con eso normalmente hay una primera convocatoria para finales de abril que es como para guión y postproducción y de pronto alguna otra categoría por ahí y luego estamos para terminar todas las otras para principios de junio como la primera semana más o menos los resultados son divididos también como entre agosto y octubre dividen el resultado entonces como pueden ver si empezamos en marzo con el lanzamiento y terminando los últimos resultados en octubre pues abarca casi todo un año donde estamos este siete meses del año y esperando a ver si nos ganamos este concurso entonces no los quiero deprimir un poco pero en las próximas tres perdón cinco diapositivas vamos a hablar un poquito de las posibilidades de ganarse un estímulo por concurso y esto es meramente matemático porque no hay como verlo de otra manera también no tener eso muy claro de no por ser yo yo me lo gano pues hay que creérsela también un poquito pero a veces necesitamos como los números entonces si quieres pasemos a la siguiente diapositiva y en escritura de ficción que es donde más me compete es hablar que es ficción tenemos el 5.88 por ciento de posibilidades de ganarnos un estímulo estos son con números del 2022 porque pues todavía no no ha cerrado el 2023 y no quiero especular cómo serían pero en el 2022 hubo 217 proyectos radicados eso significa que 217 personas mandaron su guión a escritura guión al final 187 terminan siendo aceptados o sea eso significa que se cayeron un número por documentos de forma principalmente y al final solo seleccionaron 11 guiones para otorgar el estímulo o sea que 11 dividido 187 te da 5.88 o sea que 5 de cada 100 guiones cada 6 de cada 100 guiones gana un estímulo pasemos a la siguiente que se trata sobre desarrollo de ficción desarrollar tu proyecto entre eso aquí te dan unos recursos para poder hacer un diesel y ese tipo de cosas y se sube un poquito chévere al 10.13 posibilidades de ganar un estímulo porque el año pasado un poquito más de 100 proyectos radicados al final se cayeron bastantes y quedaron aceptados solo 79 16 pasaron a pitch en guión no hay pitch se lo eliminaron hace unos años en desarrollo si hay un pitch es como una especie de de reunión con los jurados de reunión con los jurados y solo 8 terminaron seleccionados al final entonces con esos 8 pues se les otorgó el estímulo de desarrollo y son posibilidades pequeñas pero bueno es parte de pero si creían que eran pequeñas cuando pasamos a la siguiente categoría pues solo tenemos cuando es tu primera película y hay una categoría solo para primeras películas la posibilidad de ganarte un estímulo es del 3.45 por ciento que es bastante bajito creo que estos números van a subir un poco en el 2023 porque creo que van a dar un poco más de 2 premios no me acuerdo ahorita se están entregando 3 o 4 pero bueno tampoco es que sea un número enorme entonces en el año pasado hubo 67 proyectos radicados 58 aceptados 6 de estos pasaron a reunión con los jurados a pitch y al final todos terminan seleccionados entonces cuando hay tantos proyectos y solo seleccionados pues solo tenemos un chance muy muy bajito de de quedar de quedar tanto en pitch como eventualmente seleccionado y no cambia mucho para segunda película en adelante entonces cuando ya ha hecho tu segunda peli en adelante si quieres lo podemos ver en la siguiente diapositiva en segunda película realmente no sube mucho solo a 6.25 posibilidades de ganarse un estímulo porque los proyectos son también 39 radicados 32 quedan aceptados 6 pasan a pitch y 2 al final quedan seleccionados esos números de pronto suben un poquito del 2023 pero es solo este año y no sabemos cómo va a estar esa bolsa de dinero para el futuro yo creo que va a estar un poco muy parecido a lo que estamos ahorita y con eso y con eso lo que quería decir con estas por lo menos cuatro diapositivas era no bajonear las posibilidades de ganarse un estímulo sino de saber muy bien donde estamos parados con respecto al fondo a veces pues nos tomamos nuestro propio nuestro propio Kool-Aid nos tomamos la y creemos que nuestro proyecto es el mejor de todos y al final a veces no tiene nada que ver con que el proyecto sea el mejor de todos sino también influye mucho en el curado que está ahí y los otros proyectos que también están también presentados y bueno al final y tampoco tiene que ver con los sellitos o no que has conseguido otra vez cuando yo llamo sellitos es en los laboratorios y encuentros que has participado porque he conocido proyectos y carpetas de proyectos donde o sea dos columnas enteras de laureles de sellitos diciendo fui a este lab fui a este otro lab y al final no ganan el FDS entonces tampoco es porque has ido a muchas cosas también es como ah no ya fui a todos los últimos tres años entonces ahora sí me voy a ganar el FDS te da muy buen chance porque has tenido una retroalimentación bastante amplia y seguramente ha fortalecido tu proyecto increíblemente pero no significa que te lo ganes entonces hasta cuando uno puede estar aplicando y aplicando y aplicando y mandando su proyecto año tras año y quedándonos ahí para ahí queriendo hacer nuestro largometraje y ojalá algún día me lo ganara porque entonces nos podemos quedar nos podemos quedar ahí estancados ¿no? y comenzamos a tener resentimiento al proceso de hacer cine y bueno en la vida va tomando otras prioridades porque no estamos haciéndolo y bueno y es por eso que la siguiente diapositiva no quería terminar como tan bajo pero en la siguiente diapositiva lo que podemos ver es que cuando aplicamos solo al fondo de postproducción cuando ya hicimos la peli pero estamos aplicando para recursos del fondo para postproducción pues ahí las posibilidades se vuelven algo mucho más más interesantes aunque en el 2023 los proyectos radicados fueron mayores el número queda por lo menos en el doble dígito muy bien y por ejemplo el año pasado solo aplicaron 20 proyectos de los cuales 15 fueron aceptados más o menos la mitad pasó a pitch y terminó seleccionando 5 entonces eso nos da muy buen margen de posibilidades para ganarnos un estímulo si hacemos nuestra película si hacemos la tarea de hacer la película y luego aplicar a postproducción existe el chance de que nos ganemos postproducción con eso dicho digo que las posibilidades son altas pero nunca me lo he ganado he estado en... hemos aplicado con las pelis hemos aplicado quiero decir que 3 veces si no estoy mal eh... gracias David Soler eh... si algo de ánimo dos veces hemos estado en pitch y no ganamos una vez no... no pasamos a pitch pero bueno al final de cuentas es... es... es una posibilidad eh... lo único malo con postproducción es que puedes aplicar solo dos años con el mismo proyecto ya después no puedes aplicar y quedas automáticamente descartado entonces eh... todo esto para que no digan que de pronto me lo inventé yo y no sé qué en la siguiente diapositiva pueden revisar ustedes mismos en la página del FDC en convocatoriafdc.com allá arribita salen convocatorias anteriores y salen todas las convocatorias no quiero decir de todos los años porque nunca me acuerdo porque yo siempre reviso como el año anterior o el año o sea los dos últimos años quisiera como en estas presentaciones siempre reviso los últimos dos años como para ver qué diferencias hay pero ahí pueden revisar cómo han sido las convocatorias años anteriores no tienen creo que todo el historial hasta el principio si fueran a hacer un paper sobre eso pero bueno por lo menos tienen los últimos años que es muy bueno y obviamente me encuentran toda la información de lo que estoy hablando y mucho más ¿no? entonces tienen los intentan hacerlo lo más visual posible y hay videos y hay cosas instructivas por todo lado pero bueno si alguna pregunta no le encuentran la respuesta ahí pueden escribirle pro imágenes que ellos eventualmente le responden de un día para otro entonces ¿cómo podemos hacer cine? y eso es lo que vamos a comenzar a ver en la siguiente diapositiva entonces a mí me gusta esta es la parte que más hay una cosa ahí que te quería apuntar y es el tema de pronto del estímulo regionales que de pronto también es un poquito más menos competencia ¿no? sí literalmente hay menos competencia en el de en el regional solo que como meter acá en el otro computador es específicamente para hablarles un poquito de la de convocatoria regional porque ese tiene ese tiene algo muy interesante bueno hay regionales y étnicos ¿no? entonces digamos que en regionales y étnicos para existe el de realización de cortometrajes para de poblaciones étnicas entonces ahí pueden hacer ahí pueden encontrar una bolsa para hacer esos proyectos igualmente está el de realización de cortometrajes de relatos regionales igual sí sí eso es dividido integral sí exacto para hacer como eh cortometrajes aunque eso es todo como todas las regiones y eso aunque lo único eh lo que no me ha molestado de este estímulo es como tiene que haber en esos departamentos o distritos o un consejo departamental de cinema o distrital de cinematografía lo cual a mí me me choca un poco pero digamos que casi todos no mentiras casi todos no creo que más un poquito más de la mitad de los departamentos cuentan con uno pero pero eso es lo único que a mí no no me suena mucho para eso pero bueno ese es de los puntos que yo molestaría un poco con eso luego está el de realidad las mismas dos categorías pero en largometraje esto es realización de largometrajes de poblaciones étnicas hay una bolsa chiquita pero hay una bolsa para hacer esos largometrajes y eh lo mismo con realización de largometraje regional eso es para producción cinematográfica igual cumpliendo lo de las consejo departamental o consejo regional creo que es eh y esos dos todos consejo departamental ajá eh y eso aplica tanto para ficción como documental y creo que dividen los montos de acuerdo a a eso creo que en el largometraje regional si hablamos de esa manera creo que es como cuatro y dos o sea como cuatro para para la ficción dos para documental o algo así o estoy como qué mentiras tres y dos tres y dos tres y dos tres y dos tres y en tres dan como estímulos de doscientos millones para documental y dos de cuatrocientos para ficción según mi memoria pero pueden meterse a convocatoria de ese punto con mi buscar eso y ver si aparece eh sus departamentos que la gran mayoría más o menos aparece eh si creo que casi todos aparecen si en el caso de en boyacá ya se han dado varios desde el principio ha habido consejo entonces se ha podido se han podido aplicar a eso entonces eso es muy bien porque eso pues abre en marzo cierran junio creo que con las mismas fechas de todos y todos terminan más o menos con las fechas de producción del otro los grandecitos por decirlo así eh entonces los resultados son en octubre y creo que hay como ciertas restricciones como para asegurarnos de que sean las regiones y creo como que voy a hacer un número pero creo que es como el 60% de las personas que trabajan en el en el proyecto tienen que haber nacido o residentes del departamento o residentes del departamento en los últimos cinco años y ese tipo de cosas entonces es como muy bien leer y como conformar también tu equipo para que el día de mañana no tengas problemas con eso y esos fondos son una parte es para producción otra parte es para postproducción y la idea es que lo que puedas hacer a veces los dineros no son suficientes pero tendrías que 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 completar creo que esos estímulos si no estoy mal no contemplan desarrollo o sea es desde preproducción en adelante entonces como el guión y esas cosas pues no están no lo vas a poder como incluir en el presupuesto pero pero bueno te están dando unos recursos que puedes que vas a aplicar para para la producción y la post y creo que tienen un tiempo más pequeño como en dos años si te lo ganas tienes que ejecutar la peli si no estoy mal ese es en largo en corto si es un año y ahí si te dan el dinero entero y vos verás como lo como lo utilizas y entonces dejando el mundo del fds a un lado porque es que no significa que no podamos aplicar a la fs y no podamos hacerlo por el otro más el otro lado porque siento que a veces dejando un poco ni siquiera dejando el lado regional pero dejando un poco los estímulos grandecitos del fds pues obviamente una peli que está aplicando el fds tiene un presupuesto mucho más elevado y con unas ambiciones diferentes digámoslo así entonces de pronto si puedes mantener ese proyecto y seguir desarrollando ese proyecto pero creo que hemos comenzado lo que más bien mi mensaje es que tengas varios proyectos en el aire y en tipos diferentes de de estado entonces digamos que por ejemplo yo he hecho seis películas cierto el impacto que ha generado al haber hecho seis películas en tan poquito tiempo me ha dejado aprender muchísimo muy rápido cierto hubo errores de la primera o segunda peli ya sea en términos de producción o de financiación o de distribución que hemos ido aprendiendo y hemos ido afianzando para el futuro entonces eso es algo muy bueno también cuando haces una peli eso es algo muy bien pero que tener un proyecto ya tenía un proyecto que ha ido ha ido recolectando sellitos como me gusta decirle pero nunca nos ganamos el fondo y una vez estuvimos con con uno de estos métodos de financiación que les voy a hablar hemos estado muy cerca de recoger los recursos pero se caen por yo ya lo llame el proyecto maldito al que no quiere pasar todavía y de pronto no quiere pasar todavía ahora o sea no es como que no quiere pasar ahora de pronto no sé los dioses del cine han decidido que ese no es el proyecto para mí en este momento sino es otro proyecto y así lo tomo yo porque no me lo puedo tomar personal no puedo decirle a los dioses del cine y porque no quiere darme esto a mí sino de pronto tengo que ir a hacer otra peli y aprender otras cosas y luego volver a esa peli y de pronto no es el momento y bueno no es el momento no es el momento pero una de las cosas que sí me gusta hablar es podemos hacer otro tipo de proyectos mientras estamos aplicando al fds con mi peli más grande y ambiciosa con la que voy a ganar canis puedo ir aprendiendo a hacer peli más pequeñas y con el protocolo mejor método para ir aprendiendo para ir aplicar las cosas que aprendo en ese masterpiece en esa obra maestra que voy a hacer cuando me gane el fondo y haga la coproducción con francia de españa argentina méxico cierto y a 24 a distribuir en eeuu entonces cómo podemos hacerlo pues el más el más cercano el que uno de los que más utilizo yo que podemos ver en la siguiente diapositiva es el de beneficios tributarios que otra vez es como si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva sebastián y está la ley 814 del 2003 que bueno a través de ciertos decretos ha ido cambiando un poco el bueno de reformas han ido cambiando el valor a 165 por ciento que es muy bien que no tengo el chance de hablarles ahorita de beneficios tributarios en esta charla y cómo funcionan pero yo hice una charla que está por ahí online toca pagar pero es como creo que está 30 mil pesos máximo y es explicó todo el proceso de cómo se utiliza la ley de cine para cine y cómo lo pueden usar y cómo funcionar y cómo funcionan números para eso y si no también está por ahí nosotros dimos como ciertas quotes y cosas para una como para un pequeño presencia presentación que hizo él por imágenes y el ministerio entre los dos uno de los dos entonces pues estos son los beneficios tributarios es un beneficio del 165 por ciento a las inversiones y donaciones que se realizan a las películas y eso hay un proceso que hay que seguir que de pronto se los puedo contar por encima ahora pero si quieres pasemos a la otra diapositiva que es un cuadro que sale en cine en cifras que es como un reporte que hace quiero decir por imágenes y donde podemos ver como desde el 2004 hasta ahora han se han movido los los certificados de inversión y donación y si vemos el 2022 fue el año con mayor red dineros llevados llevados hacia certificados de inversión y donación esto no tiene nada que ver con la 1556 que es lo de la producción internacional viniendo a colombia va a ser series y hacer películas esto es meramente cine colombiano a través de la de beneficios tributarios o estímulos tributarios entonces por ejemplo en el 2022 hubo 56 películas también incluyen cortos también pero son muy poquitos a veces donde hubo certificados de inversión y certificados de donación que están en número de certificados y de donación realmente no significa mucho porque pues un certificado de inversión al mismo inversionista pueden haber varios entonces eso no nos dicen nada pero los proyectos beneficiados son 56 y ese es el más alto que ha habido en los últimos casi 20 años 18 años desde que existe eso no sé cómo los 20 23 el próximo año sabremos esto pero estamos volviendo digamos lo bacán es que estamos volviendo a números muy parecidos al del 2019 o sea tres pandémicos y podemos ver que ha ido subiendo muy muy bien y el proceso para que lo podemos ver en la siguiente diapositiva el proceso normal para para ejecutar estos beneficios tributarios es que hay que solicitar una resolución del proyecto nacional al el ministerio cultura a través de la plataforma que ellos tienen llenar una mano de de documentos ellos tienen por ahí alguna charla que hicieron para el bar ellos hacen muchas charlas sobre este tema de cómo solicitar esto y si no han hecho unas cartillas bastante interesantes que puedes descargar y leer y eso visualmente por lo menos se explica muy bien entonces el primer proceso es buscar esta resolución o pedir esta resolución es un proceso que demora un poquito el tiempo pero bueno tienes que tener el proyecto bien estructurado para solicitarla luego tenés la presentación de estos proyectos a posibles inversionistas y donantes aunque realmente uno no hace uno después del otro sino que uno lo va haciendo a medida que estás en este proceso de resolución y luego viene el encargo fiduciario y certificados de inversión y donación porque hay que tener una una fiducia donde estos inversionistas y donantes ponen el dinero y desde allá lo ejecutamos le pagamos al director de fotografía a la diseñadora de producción a la directora entonces esto es para que no vaya a ir la plata de los inversionistas y donantes a mi bolsillo y yo decido cómo se utiliza si no utilizamos este dinero realmente bien para el proyecto y seguimos seguimos eso en la siguiente diapositiva otra vez voy a bajar un poquito como el el costo y esto es bien difícil si esta es tu primera película lo debo decir no estoy diciendo que sea imposible estoy diciendo que es difícil porque es difícil y es muy muy fácil de 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 explicar y no es por la por los pasos anteriores y no es por ese tipo de cosas porque todo eso es mecánico y se puede aprender y no tienes sino imagínate que tienes que hablarme y me tienes que decir que invierta en tu película digamos que el proyecto más fantástico que existe en el mundo mejor proyecto que existe pero una de mis preguntas como inversionista cierto es cómo voy a recuperar mi dinero y entonces tú en tu presentación en tu dossier del proyecto pues vas a decir no mi película se compara con x y y z cierto pero es x y y z o sea no es ni tu track record esa x y z no es tuyo ese x y z es otros proyectos de otros productores de otra gente dos la pandemia partió todos los números porque si me pones un proyecto del 2019 para atrás pues te digo como el mundo era como un mundo antes del 2020 y otro mundo después del 2020 entonces es difícil de 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 entonces cualquier número que me digas es difícil o sea no te puedes comparar con vas a decir no mi peli se trata tiene una temática muy parecida a los reyes del mundo digamos porque es como más actual pero los reyes del mundo tuvieron un integral cierto un estímulo que ya no existe que era te dan te dan te dan como no sé eso cambió cada año pero daban como entre 1600 millones y 2500 millones a película entonces tienes un presupuesto bastante grande luego con coproducciones con creo que los redes del mundo vengo producción sino con cuatro o cinco países de otros de otros fondos a veces fondos más chiquitos más grandes pero fondos al final de cuenta entonces tienes toda esta gente jalando por tu película no porque cuando tienes una coproducción con una con españa que tuvo dineros del fondo nacional pues también ellos hacen lobby la misma manera que pro imágenes hace lobby y por las películas que se ganan el fondo entonces lo que quiero decir es que es difícil poner los números en términos de inversión de pronto donación si donación podría ser algo que puedes buscar más para beneficios tributarios porque realmente no le tienes que devolver dinero cash efectivo con las ventas futuras sino que pues pueden ser otro tipo de beneficios no a esos posibles donantes no sé proyecciones de la película conversatorio aparte de que luego aparezca en la película entonces te puedes inventar una sinfín de cosas que vayan relacionadas con tu película de nuevo aunque tienes problemas dependiendo de la temática de la peli no hay empresas que de pronto no se quieren conectar con ciertos temas entonces pues esto es parte de lo que hacemos no estamos buscando dinero si hay gente que se quiere conectar con vos de nuevo yo lo comparo mucho yo comparo esto mucho como ser actor va a recibir muchos nos cierto pero estás buscando una pequeña cantidad de sis entonces no es que quiero que todo el mundo me diga que sí pues lo más bacana es que el primero que vaya me diga que sí y así no tengo que buscar más pero al final del día de pronto un no ahorita es un posible sí en el futuro entonces así lo tienes que ver no se trata sobre vos no se trata sobre tu coso creativo sino a veces es una combinación de cosas y de ambas entonces aquí es donde voy a darles ánimos para poder hacer tu primera película y vamos a hablar en la siguiente diapositiva sobre la importancia de hacer esa primera peli así no hagamos beneficios tributarios no tengamos nada el fs pero aprendemos a hacer una peli y yo soy fan o sea sábado oscuro es en términos de producción sábado oscuro siendo mi última peli de producción de presupuesto es de las más bajas que hemos hecho o sea que aún así en mi sexta peli no estoy como buscando presupuesto cada vez más 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 alto sino presupuestos que se ajusten al proyecto que quiero hacer entonces que podemos aprender cuando hacemos la primera peli que aprendemos todo el proceso cierto digamos que muchos de ustedes de pronto pasaron por escuela de cine o programas de de comunicación o están aprendiendo online o están leyendo los cual todo eso es buenísimo porque creo que todo es una combinación de todo yo pasé por dos escuelas de cine y muchas cosas no aprendí en ninguna de las dos y mientras y estando en dos escuelas internacionales entonces a veces en las escuelas de cine no es para bien sino a veces para mal porque nos comenzamos nos sentamos a hablar horas y horas sobre tarkovsky y lo que quería tarkovsky ocurre y no hablamos de ok cómo puedo hacer mi peli no aprendemos a mirar críticamente de pronto algo pero no aprendemos a hacerlo entonces y a veces creo que el no saber a veces es más beneficioso que sabiendo ciertas cosas porque te comienzas a comparar en tu cabeza con tus héroes cinematográficos y heroínas cinematográficas entonces lo primero que todo lo que me gusta es que aprendes todo el proceso a muy bajo riesgo cierto si hacemos una peli contenida donde no le estamos poniendo no estamos hipotecando la casa ya sea tuya de tus papás de tus abuelos más el carro como hacían en los noventas no uno escucha historias de cómo hacían las películas en los ochenta y los noventas aquí en colombia y a mí me haría pánico pánico por dejar o sea hacer una película y que perdamos la casa donde creciste o sea sería no me estaría sudando todos los días imagínate que tomes una mala decisión porque tu plano que no sé qué y con eso estás pensando que va a a tu papá en la calle y entonces tenés todo el riesgo muy bajo riesgo a mí me gusta esto es que obtienes resultados comienzas a tener resultados de cómo le va a tus pelis en el primer año segundo año tercer año después de que sale y demuestras experiencia a futuros inversionistas y donantes es como este tema de voy a montar un restaurante pero nunca así nunca he cocinado cierto soy chef pero en mi casa entonces al hacer tu primer restaurante llamámoslo así pues vas aprendiendo un poquito y vas obteniendo resultados y vas aprendiendo qué puede mejorar y qué no puede mejorar Comienzas a tener reconocimiento en la industria nuestra industria no es tan grande que con cada película más o menos podemos comenzar a hacer que nos miren no y por imágenes por ejemplo hace un muy buen trabajo para para mandar es un boletín unas películas hayan tenido fdc o no y y anuncian no hay que comunicarles no pero de todas maneras ellos están muy pendiente de quiénes están en el medio y está el el bam está en cierta manera el fixi aunque pero bueno tenemos esos eventos y tenemos y comienzas también a a buscar esos aliados internacionales no y comienzas a conocer agentes de venta y distribuidores porque toda esta parte que estamos hablando el día de hoy es financiación y producción pero toda esta parte de comercialización no de distribución es más o igual de importante que que hacer la película porque pues una cosa es hacerla y otra cosa es como se comercializar esa película entonces tenemos eso y te comienzan a conocer a vos a tu grupo de personas con lo con los que estás haciendo esto no y no ganas que con los automáticos del fdc podemos comenzar a ir a a ciertos festivales que están que están marcados en su listado y podemos ir a mercados tanto grandes como medianos no realmente no hay chiquitos ahí pero digamos que que los más grandes y y los medianos podemos comenzar a ir entonces podemos ir a a a berlín no a berlin ale al fm perdón al european film market de berlin ale podemos ir al marcha du film de can que es en los ángeles ventana sur en argentina de guadalajara no mucho más mercados también que hay ahí y dependiendo de los proyectos que estamos haciendo buscando hacer buscando hacer podemos ir a conocer futuros aliados ya sean desde coproductores hasta mejores amigos hasta gente que no se monta como coproductor sino que quiere trabajar y quiere hacer tu peli también y agentes de ventas eventualmente y y toda esta industria qué quiere hacer quiere que vos salgas adelante si hay competencia y como todas estas cosas allegos y vainas pero tú no estás buscando eso no estás buscando gente que ande en la misma tónica que vos ya sea en el pan o sea en en berlín y cualquier otra cosa y también hacerte conocer es es importante porque te conocen en la industria y te conocen los inversionistas y donantes que el día de mañana van a googlear como cualquier persona decir que quiere que esté tal marco ver ese estilo y es por eso que va a crear una especie de página web no instagram una especie de página web de hacer gratuita o no o paga o lo que sea y donde vas a poner tus cosas por ejemplo a mí me hay una página que se llama o un linkedin que es gratuito en linkedin y ahí pones como tu experiencia o sea tal laboratorio o no comunicas eso para que el día de mañana cuando esos posibles futuros inversionistas y donantes comienzan a buscar quién sos vos pues te encuentran como a este chino sí sé que se mueve o esta china sí que se mueve o parece ser que la conoce entonces también es parte de lo que hacemos entonces en la siguiente diapositiva tengo un pequeño chiste porque le pregunté alguna vez a chat GPT que cómo financió una película de micro presupuesto y se cayó justo en plena respuesta salió load fail y se cayó y no me supo contestar el resto entonces pero yo si les tengo como una especie de de respuesta a esto y en la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos tenemos tres métodos tres métodos que es una combinación de métodos realmente no tenemos los ahorros personales que la foto dice como mi billetera sin plata pero no significa un ahorro personal no significa solo recursos no recursos económicos sino también tus recursos tú puedes aportar tu guía puedes aportar tu talento como directora como productora como como directora de fotografía como montajista entonces estos son los ahorros que vos vas a aportar a el proyecto cierto como puedes financiarlo desde mi y y me podría pasar otro otro día solo hablando de cuál cómo setear el proyecto desde una forma económica por los aportes que hacemos todos pero pues no tenemos el tiempo pero una de las cosas que que les digo es que todas estas cosas pueden pueden estar crowdfunding no solo sale con dinero porque nos van a dar dinero todas nuestras familias para hacer la peli no necesariamente sino que podemos aportar todo este grupo de gente emocionado para hacer esta película que quiero hacer ¿no? entonces es un crowdfunding no solamente de producto de recursos económicos sino también de aportes de trabajo de su talento de su tiempo entonces dejemos dejemos de pensar en baqui baqui económico para también hablar de baqui talento y es como voy a convencer a toda esta gente para que me preste su talento y su tiempo para hacer para hacer la película y luego tenemos becas patrocinios de nuevo otra gente que se viene a sumar ¿no? que mi mamá hace el mi mamá o mi papá hace el almuerzo o mi papá no nos transporta en el carro o habla con la gente donde trabaja para que le presten un bus no sé cualquier cosa o la casa mi casa la casa de mis papás funciona re bien ¿cierto? para filmar la película y y ese tipo de cosas o el restaurante que conoces va va a darles el la comida o no sé refrigerios lo que sea o o todo ese tipo de cosas o equipos o si me entiendes todo este otro es como como yo convenzo a toda esta gente de hacer una una película y y así puedes financiar tu primera película y vas a ver que te va a gustar hacerlo una segunda una tercera vez especialmente si lo haces muy bien porque la gente queda muy contenta y ama la peli tanto como 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 vos como tu equipo y y es una manera de hacer tu primera peli de trabajando con tu comunidad a la gente que tienes cerca pero una de las cosas que 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 importan mucho aquí que que he notado en proyectos que se hacen de esta manera es que en cierto momento hay un ego personal y por eso me gusta a mí me gusta este método socialista es porque nos olvidamos un poquito del yo yo soy el putas de aguadas yo soy el que armó todo esto entonces yo soy mi nombre es el más grande en los créditos y yo soy el que lo hizo todo posible y yo 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 pero en verdad vos solamente fuiste tan bueno como el grupo de gente que convenciste para trabajar en tu en tu película y creer en tu visión de la película y de también escuchar lo que ellos tienen para decir no entonces es mi recomendación también en este proceso es olvidar un poco que que yo soy todo y más bien yo soy parte de un todo y eso es una parte importante de ese todo sí pero la más lo único que importa no porque al final del día estamos sinceros a la directora y al director son los que más lo van a a llevar así en hombros por el resultado de la película igualmente los van a llevar en la mala si la película es tan buena pero al final vos estás representando un grupo de personas que estuvieron ahí para para esa primera peli y esta gente es la persona que quiere hacer sentir orgulloso por el resultado final entonces por eso en la siguiente diapositiva les voy a dar un pequeño mensaje también Sebastián si estás ahí la podemos pasar a la a la siguiente diapositiva eso voy a leerles la siguiente el siguiente frase que es con la industria del cine existe la idea de que quieres que te inviten a su fiesta genial pero lo que realmente necesitas hacer es crear tu propia fiesta genial por los medios limitados que tengas por lo que sea y luego con suerte llega la industria y te llaman a tu puerta y te dicen que quieren ser parte de la fiesta que estás armando pero si ellos no vienen pues también está bien porque no te quedaste esperando a ir a su fiesta sino que creaste tu propia fiesta y creo que eso es como de las cosas más 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 importantes en ese cambio de chip que tenemos que hacer a veces dentro de de esto y para mí esta frase lo que quiero decirles es definan ustedes mismos no lo que diga la industria lo que significa que sea definan ustedes mismos qué es el éxito yo te puedo decir mi éxito pero tú mi éxito es el mío y es mi definición de éxito pero el tuyo es el tuyo y a ese vas a trabajar y no dejarlo contaminar por presiones externas de lo que debe hacer es que yo salí en tal lado en tal festival en tal no sé qué si lo que quieres es fama pues entonces eso es lo que quieres pero vos tenés que definir qué es del éxito para vos entonces si les estoy sincero mi definición de éxito es poder hacer poder vivir de hacer cine y poder hacer cine continuamente hasta el día que me muero ese es mi objetivo ese es el único objetivo que tengo es el objetivo que me mueve que me hace despertarme todas las mañanas a seguir trabajando hay días muy muy buenos y hay días muy muy malos hay días que te llenan de alegría y no puedes creer que estás en este mundo tan fascinante que es hacer cine y hay días donde decís y perdés esperanzas y perdés fuerzas y bueno uno contradice uno le hace contraste al otro porque así es la vida y no todo puede ser perfecto pero también en los momentos malos aprendemos y podemos mejorar cuando todo sale bien no aprendemos nada entonces solo que nos fascinó que nos dijeran que somos unos genios y nada más entonces pues nada quiero dejarlos en las próximas diapositivas con lo que yo llamo los 10 mandamientos para nuestra primera película o tienes tu primera película tu primer corto lo que sea les doy les digo de una vez no son 10 son más de 10 pero pero vamos a ir rapidito sobre ellos para tener un poquito de tiempo de pronto para preguntas para lo que están viendo escuchando entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver los primeros dos demandamientos que es escribe para dirigir y producir no escribas un proyecto para que alguien más venga a producirlo o alguien más venga a dirigirlo a menos de que no sé tu pareja o tu mejor amigo o tu mejor amiga sea la persona que va a dirigir el proyecto o va a producir el proyecto pero digamos que para que lo hagamos nosotros ¿cierto? no va a esperar a otra persona otro fondo otro coproductor no es que mi amigo conoce a alguien que trabaja en Dínamo entonces esperemos a que Dínamo lo tome vamos a hacer un proyecto para hacerlo nosotros y se puede con eso en mente tienes que escribir o la persona que va a escribir yo me voy a decir como si fueras vos pero como el grupo de gente debe escribir lo que se sabe que se tiene y de lo que puedes obtener eso no solamente se limita a una casa a un apartamento una finca no sé un carro sino también a factores a locaciones a ok no recomiendo esto animales a utilería a vestuario o sea si alguien que vos conoces tiene algo cualquier cosa que sabes que lo puedes pedir prestado o que te lo den escríbelo en la película utiliza lo que ya tienes utilízalo úsalo ahí piensa en lo que tienes a tu alcance y comienza a meterlo en la historia pero orgánicamente entonces los siguientes dos mandamientos son tienes que ser flexible tienes que reconocer a veces como ese elemento esencial que hace la escena que escribiste pero permitir la posibilidad de que suceda en una variedad de lugares o circunstancias a veces de pronto lo pusiste exterior día pero porque está que está lloviendo toca ponerlo como interior atardecer noche o lo que sea entonces dependiendo también del tiempo narrativo pues tienes que dejarlo libre a veces tienes que dejar que que la peli sea flexible no estoy hablando improvisada estoy hablando que sea flexible entonces eso es vital no puede ser tan rígido porque no tienes los recursos económicos para que se vuelva súper rígido porque es como ah no yo escribo que un plano por no sé qué con 200 extras y no sé qué pues va a quedar un poquito difícil sin recursos y luego otro mandamiento es elegir una estética que aproveche la falta de recursos ¿no? entonces ¿cuáles son unas buenas este bueno puede ser para bien y para mal blanco y negro a mí me gusta el blanco y negro pero no es por la falta de recursos sino porque a mí me gusta el blanco y negro mi cabeza piensa en blanco y negro pero el blanco y negro es una muy buena manera también de elegir una estética que aproveche la falta de recursos porque no tienes que lidiar con que esta luz amarilla no combina con la otra luz y con la de acá atrás entonces digamos que el blanco y negro tapa todo eso pero eso es probable ¿cómo puedes utilizar que otra estética puedes de pronto tener un equipo reducido ¿no? entonces puede ser un no sé falso documental o cámara en mano como found footage ¿no? como que los personajes tienen la cámara en la mano o sea todo ese tipo de cosas que de pronto puedes estar buscando una estética diferente ¿no? porque lo peor de todo que nada diga que es algo de bajo presupuesto es como estás intentando hacer planos con Dolly a lo Paul Thomas Anderson y no sé los recursos en ese Dolly porque ese Dolly está por todo lado entonces si estás intentando ser súper profesional en los movimientos de cámara y no sé qué pues eso también van a exigir más la peli te va a exigir una estética mucho más en cambio si si haces una peli que aprovecha la luz del sol ¿no? porque no hay nada más barato que ir y pararse en el apartamento como hicimos en sábado oscuro que tenía unos ventanales y nos pasamos todo el día mirando cómo entraba la luz al apartamento y era como ok el sol es uno de mis mejores amigos entrando por este apartamento porque va a subir la luz ambiente y ya solo tenemos como que hacerle énfasis a ciertas cosas entonces ¿cuándo es la mejor hora para firmar esta escena? pues si la firmamos a las 12 pues el sol va a estar encima y no está entrando nada entonces mejor programarnos el almuerzo a esa hora no, más bien programemos para que las mueven porque el sol entra justo por las ventanas de una forma muy bonita o más bien tengamos el sol al otro lado para que sea más como rebote de los edificios o el campo o lo que sea que está por lo menos si estás en una casa y quieres ver a través de la ventana pues no puede estar cayendo el sol justo allá afuera toda porque si no intenta tener exposición adentro y afuera es un poquito difícil y siempre tener como luces pequeñas que puedas tener en escena que son naturales también y cada vez cámaras más pequeñas requieren de menos equipos menos cosas mejores sensibilidades de sensor aprender también a saber cómo funciona una cámara también es algo que puedas hacer en tus ratos libres y lo que hay es video de YouTube para esa ventana en nuestros dos siguientes mandamientos es muy parecido a lo que estamos hablando con la estética es no intentar mostrar un mayor valor de producción que el que no se tiene entonces porque a mí me fascina esta frase que a veces he escuchado por ahí y es como no, está bien producida bueno pues qué chimba se ve súper profesional pero no están hablando de la historia es al revés lo único que importa es la historia una de las películas para mí más horribles de cómo se ven es Pie Speed de Darren Aronofsky su primera peli es como en 16 milímetros pero usando short end usando pedazos de 16 milímetros que quedaron de otras producciones y la peli para mí no se ve bien para nada o la de Nolan Follow Me la primera de Nolan la peli en blanco y negro las dos casualmente se ven blanco y negro no se ven súper bien pero tienen muy buen diseño de sonido especialmente el Pie de Aronofsky y tienen una historia que te tiene entonces nadie va a decir ay tu peli está súper bien producida lo hemos visto voy a ser sincero lo he sentido con pelis que se han ganado los estímulos del FDC wow esa peli está muy bien producida pero la historia no me atrapó nada y nosotros que vivimos en este mundo si miramos con el ojo crítico de producción valor de producción no sé qué ay que el Dolly que el Steady que si me entiendes que el movimiento de cámara fue justificado no justificado todas estas otras cosas que estamos hablando pero al final lo que te tiene que atrapar emocionalmente es la película entonces emocionalmente te tienes que sentir conectado nosotros analíticamente podemos decir ay si está bien producida pero emocionalmente vos estás en una peli para emociones quiero que mi audiencia se sienta X se sienta Y se sienta Z entonces una de las consejos prácticos que puedo hablar es utilizar pocas locaciones porque si pones 50 locaciones pues buscar 50 locaciones es mucho es un trabajo porque vamos a ver a todo el mundo los equipos la gente hacer que nos llegue la comida ya como vamos a comer allá si estamos a 3 horas entonces tener pocas locaciones no significa tener poco set una locación puede ser una casa pero en el lado en esa casa puede estar el baño la cocina cuarto 1 cuarto 2 el living si está todas estas otras estas ubicaciones entonces pocas locaciones pero tampoco tan poquitas que yo rompo esta regla que está aquí todo el tiempo porque hay películas como sábado oscuro que casi pasa todo en una locación pero pero a mi me gusta el número 8 pero es un número que estoy poniendo random para decirles ok un número que me parece como bien es 8 pero no tiene nada en la siguiente diapositiva o más bien en los siguientes dos mandamientos entonces todo lo que has conseguido o pagado por ello tienes que usarlo más de una vez es como pagaste por un uniforme de la policía por cualquier cosa pues no puede salir como un extra por allá de fondo una vez y te gastaste el 10% de tu presupuesto con este uniforme no tienes que meter algo que compraste utilizarlo y utilizarlo de verdad o usarlo de cierta manera como en MacGuffin como en las películas de Hitchcock que estamos con eso que es como el elemento que nos funciona para que la narrativa vaya hacia adelante entonces una otra esta si es algo muy no tan práctico pero intenta escribir o hacer una película para vos y para la gente cercana a vos intenta hablar desde tu experiencia intenta hablar de la experiencia de tus amigos una de mis películas no pues puedo decir una de mis top 10 es una peli de Richard Linklater que se llama Slacker técnicamente es su segunda película pero todo el mundo dice que es su primera y se trata de realmente es una historia oral o sea que pasa de personaje en personaje un poco muy como Waking Life también más adelante que lo hizo y es se trató sobre la ciudad que él vivía que era Austin la película que acaba de decir Slacker está creo que en YouTube la encuentran no recuerdo si está con subtítulos pero seguro la película es del 92 93 a mí me fascina la peli porque primero que todo es más arriesgada y la hicieron entre muchos amigos y gente que conocía en Austin que no era una ciudad como ahorita Austin no es el Austin Texas de ahora con South By y toda esta movida sino que era una ciudad mucho más pequeña y toda esta gente rara Slacker entonces como podía hablar de esta ciudad a través de estos personajes me parece muy cool de como hablar de una zona regional sin ser como la ciudad grande no ser como película en Nueva York entonces como no intentar hacer una peli que vaya a encantarle a todo el mundo sino que vos quieres hablarle a una audiencia muy específica por ejemplo Los Sábados Oscuros es una historia es un drama romántico y el público objetivo está entre los 17-20 hasta los 35-40 años jóvenes que están pasando por lo que están pasando los personajes en ese tipo de relación entonces no estoy intentando convencer a un crítico de cine de 50 años no estoy intentando convencer a nadie estoy intentando hacer una peli para mí que quiero hablar de esto y quiero complacer o intentar llegarle a lo que están viviendo la gente que conozco y la gente que está alrededor mío ya si la película es lo no porque a mí parece creo yo que si la peli es lo más específico posible a veces eso hace que se vuelva muy universal entonces de pronto tu experiencia es algo que que se vuelva interesante para otras personas y hablas del corazón no estás hablando como quiero hacer un thriller sobre ciertas cosas y los últimos cuatro mandamientos serían en la siguiente vemos casi los últimos dos que es lo que estoy hablando es escribe exactamente lo que necesitas filmar cuando hablo de un guión simple es que no se trata de no se habla de stones o lo que sea sino que es un guión que tenga muy muy claro cuál es su norte qué es lo que quieres lograr con esa película quiero hacer una comedia la comedia tiene que hacer qué hacer reír a la gente ahora quiero hacer una comedia con un mensaje ahora quiero hacer reír a la gente pero le quiero dar con al reírse le estoy metiendo un mensaje por el ladito porque no hay nada con la comedia para cambiar la idea de alguien creo que eso y karaoke son las únicas dos maneras para hacer que la gente cambie de opinión sobre algo no yo odio esta canción hasta que paran a cantar Cristian Castro y la cantan a todo pulmón y es como antes de hoy no me gustaba Cristian Castro a partir de hoy aprendí que me gusta cantar Cristian Castro por decir un ejemplo pendejo pero la comedia es algo que no usamos mucho en Colombia para hablar de nosotros siempre hacemos películas muy muy dramáticas claro porque el drama lo tomamos mucho más serio en nuestra industria en nuestro cine pero hemos dejado la comedia a un lado para poder hablar satirizar situaciones que no suceden y lastimosamente hemos usado la comedia a veces en otros sentidos un poco de pronto más no creo que todos sabemos de quién estoy hablando pero hemos utilizado de cierta manera que que podría llegar más allá y no solamente para reírnos un rato como manera de entretenimiento sino que también podríamos meter un poquito de mensaje y cuando digo mensaje no tiene que ser solamente sociocultural político sino que puedo esconder a través del género puedo esconder un mensaje creo que ese es un plus que tenemos que tenemos entonces por eso digo unión simple que quieres lograr y filma filma lo que necesites y en otras cosas desde producción intenta mantenerlo simple siempre puedes aprender a hacer lo imposible en la siguiente peli en esta peli estás aprendiendo a hacerla en la siguiente vamos a ver cómo podemos hacer una persecución de carros a lo a lo French Connection entonces este vamos aprendiendo con cada peli vamos complicándonos un poco la vida a medida que vamos aprendiendo entonces también cogiendo emociones más complejas y cómo podemos transmitir eso también aprendamos cómo funciona el lenguaje porque al final vos crees una cosa hay una yo digo que hay tres instancias de la peli una es la que estás escribiendo otra que muta ojalá evoluciona durante la etapa de producción y postproducción y ya cuando sale al público es otra peli porque deja de ser tu peli y se vuelve la peli del público y el público la toma o no tú puedes decir ay no pero el público tomó mi peli mal y no la entendió la culpa no la tiene el público la tenías vos que no hiciste lo suficientemente claro o o no pensaste muy bien sino que ya el público le da lo que cree que es y esto es más allá de bueno o malo ¿no? de thumbs up thumbs down se trata de que entendieron con la peli si se rieron no se rieron lloraron no lloraron tuvieron miedo tuvieron no tuvieron miedo y es lo mismo a mí me fascinan las películas de miedo porque hay no a mí no me da miedo esa vaina y yo me muero del terror me toca pensar que hay un man parado comiéndose un sándwich afuera del plano entonces y hay gente que no le da miedo esas cosas entonces digamos que así es muy fácil entender cuál es tu público a veces tu público no tienes que todo el mundo creo que estás haciendo algo malo si a todo el mundo le gusta tu peli si todo el mundo te dice que le gustó tu peli hiciste algo malo o todo el mundo o alguien te está en el que entonces los últimos dos mandamientos en verdad es otra vez manténlo íntimo los diálogos y los primeros planos son baratos estoy exagerando aquí pero en ese sentido es intenta hablar del corazón intenta hablar del corazón intenta ser lo más real posible los diálogos y los primeros planos son baratos es un chiste para esto pero lo que quiero decir es en cierta manera no tanto porque a veces decimos íntimo y deciden no el personaje principal nunca habla y nunca dice que quiere y eso me desespera mucho de las películas colombianas en muchas ocasiones donde el personaje principal es el menos interesante y hay como 10 personajes más interesantes y es como quiero la peli es más bien de ese mano o de esa de esa señora o del perro que acaba de pasarlo o sea todo está pasando más vainas que el personaje principal los personajes principales no sé que quiero y mira el techo todo el tiempo entonces pues recordemos le estamos pidiendo al público que deje una hora y media dos horas o si eres escorsese tres horas de su tiempo para prestarle atención a tu arte pues intentemos que llegarles al corazón o entretenerlos de cierta manera entretenernos no significa hacerlos reír llorar y asustarlos sino también entretener puede ser de la cabeza por eso no me gusta cuando dicen ah cine de entretenimiento esparce todos cines de entretenimiento si no no estarías pegado no algo que me atraiga a ver este tema estos personajes esta historia la temática de este documental ya sea analíticamente o emocionalmente ojalá las dos y bueno un consejo es aprovechar el máximo el trabajo de un día es mucho más fácil conseguir compromisos de personas y de cosas o locaciones para un día que cuando digas ay no será que me prestas tu casa por dos semanas te van a decir como que yo también tengo que vivir y no puedo vivir con todos estos systems y trípodes y vainas aquí metidos en mi casa yo también tengo una vida mientras vos haces tu peli entonces aprovecha que la disposición de las personas para darte un día de su vida a tu proyecto entonces piénsalo muy bien antes de pedir ese ese favor ese porque aún así le puedes pagar todo el dinero del mundo y aún así el momento de que no le o sea tienen que dejar su casa entonces y el último mandamiento es ignora todo lo que he dicho antes de esto si no contribuye a la historia de tu peli esto es digo la palabra mandamiento es como por que me prestan atención porque sigo sugerencias pues es como una sugerencia que sabes depender pero para mí lo más importante es la historia de tu peli entonces si necesitas 300 locaciones te necesitas 300 locaciones así haya dicho yo que no usaras 300 locaciones pero ya por lo menos pensaste ok 300 locaciones en términos de producción es algo difícil visto no hay problema pero ya sé que es complicado y vamos a trabajar para que no sea tan complicado y de pronto mi personaje me acabo de criticar mucho de que no hable y no dice mucho pero de pronto eso es lo que necesita la historia porque es un personaje que no sabe lo que quiere entonces todo lo que importa al final del día es lo que quieres lograr contando esa historia de esa peli como el método para lograrlo ahí entonces sé que ya estamos llegando a la hora y media y quería hablarles un poquito de un ejemplo que en la siguiente diapositiva está que es mi última peli Isado Oscuro quiero usar como ejemplo la verdad fue una peli que hicimos en seis días de rodaje una peli que fue semi improvisada no me gusta decir que es improvisada porque lo que hice nació de una idea muy personal que me pasó a mí y aunque nada de la película se vuelve autobiográfico en ningún sentido si el elemento catalizador de la historia sí fue entonces lo que hice fue llamar a Juliana Espina que es una guionista de Envigado con la que ya había trabajado antes y le necesitaba como un contrapeso al guión femenino y llamé a estos dos actores Ana Isabel Castillo y David Moncada con los que ya había trabajado antes y formamos como un grupo de cuatro personas lo que inició ese productor Alejandro también estaba ahí metido y otras voces por ahí pero digamos que el core ponemos nosotros cuatro y nos sentamos por principalmente tres días primero a definir cómo se iban a llamar estos personajes quiénes eran qué hacían porque yo lo único que les dije este es el principio de la historia este es el fin de la historia todo el resto no lo sé y quiero construirlo con ustedes entonces fue como en vez de mis otras pelis donde o recibía un guión o lo escribía yo donde ya teníamos como algo muy seteado muy en pie especialmente si estaba haciendo un thriller una peli de género algo muy seteado con unas convenciones en este quería romper todo y hacerlo de otra manera entonces encontramos en este mini laboratorio una forma de estructurar la peli porque si quería que la película fuera estructurada cada secuencia tuviera un coso narrativo que siguiera la historia hacia adelante hacia donde queríamos ir pero mucho de las acciones y de los diálogos y las cosas fueran improvisados por los actores entonces era como crearles una cajita para que ellos pudieran improvisar dentro de esa caja del género del drama romántico en blanco y negro por eso y esa foto la tomamos durante producción y la planeamos y la metimos durante el rodaje y esa apenas va a salir ahorita entonces va a salir el próximo año de pronto están festivales aquí en Colombia antes de y seguro el próximo año en este festival porque es de cine independiente ¿cierto? entonces y puedo viajar hasta allá y y tiene y tiene pocas locaciones y es una peli de personal me concentré físicamente en explorar a ellos individualmente como personales y la relación como tal como personal entonces la peli habla mucho sobre lo que las mujeres sienten hoy en día lo que los hombres sentimos hoy en día lo que buscamos es como expectativas y nuestros sueños al entrar a una relación los riesgos y las cosas que comenzamos a asumir y como todo eso comienza a melgamarse de una forma rara y y de pronto las cosas que yo asumo que están bien no están tan bien y las cosas que están mal de pronto no están tan mal y y de eso se quería que se tratara la peli y ese era el objetivo que que quería que quería lograr entonces hicimos una peli de seis días de rodaje todo el mundo va a decir no pues rodaron 18 horas cada día y la verdad que no durábamos 8 o 10 horas y un día creo que nos fuimos a 12 y fue un primer día que fue el más duro pero después la contra que estábamos con otro que duramos 6 o 8 horas contando el almuerzo entonces digamos que 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 es un ejemplo que me gusta dar primero que es la última peli que uno creería que en su sexta peli ya está uno pensando en hacer no sé Oppenheimer y la verdad lo que estoy buscando es pelis más más íntimas a veces entonces quería ponerles este ejemplo porque la verdad es mi sexta peli es una de las pelis más pequeñas que hemos que hemos hecho y es de las pelis que más reacción he tenido con el con la gente que lo ha visto la semana pasada la mayoría de los comentarios en Bolivia eran súper positivos la gente los asesores que están dentro del rango del público me siento reidentificado y es muy chistoso porque ellos son no sé boliviano argentino y aún haciendo una película de dos personas en sus 30 cierto y que te digan que se pueden conectar pues te llena como un poquito todo el corazón diciendo algo que yo siento también pasa en estos otros lados y ese tipo de cosas no estoy aspirando que la peli se gane canes y ganarme todos los reconocimientos posibles y por haber lo que quiero es que la peli se vea y la gente la vea y se siente identificada y trabajaremos durísimo para esto entonces es algo muy cool y sé que voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con hacer cine pero una de las de las cosas que hemos pensado también de pronto para su cabeza para sus proyectos para que le echen cuando hagan sus pelis por ejemplo hay algo muy muy cool que hicimos con esta peli y fue hacer un libro de la película de cómo hicimos la película porque me parece que fue un proceso tan colaborativo que lo que dije es como no puede quedar yo decirlo en estas charlas y decir ve la peli o sea sí y ya sino que hicimos un libro a partir de muchos ensayos de los actores de la guionista de la gente del crew que hablaron del proceso de hacer la peli desde su desde su punto de vista desde su metier de su oficio y y sacamos y este libro literalmente mandé a imprimir las copias del libro la primera edición esta semana ayer y el filme la orden entonces que se demora como un mes en impresión entonces hicimos un libro y es grande es como 25 por 23 y es como de 200 páginas un poco más de 200 páginas tiene mucha foto fija y registro porque Sábado Oscuro también tiene una página ¿no? Sábado Oscuro también tiene una página web que es sábadooscuro.com todo junto todo pegado donde muchos de los escritos que están ahí también están en la página web porque el libro no es como ay compra el libro para que yo tenga plata como el libro sino pues queremos también ponerlo en la página web y muchos de esos los estaremos publicando ahorita hasta que salga la peli comercialmente y vienen otras cositas más que estamos creando también con la película entonces también no tengo el tiempo para hablarles de otras cosas que pueden hacer a partir de solamente la película o el proyecto que estén haciendo sino también pueden alargar la vida de su proyecto de otras maneras hay pelis que no no lo requieren o no necesitan o no se pueden hacer como tan 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 de frente pero por ejemplo documentales se presta muchísimo dependiendo del documental que estás haciendo o sobre la temática que estás haciendo porque puedes siempre tener una página web con material que no está en el documental y crear otras o alargar las entrevistas de las personas que están entrevistando en el tema que lo están haciendo pues estoy hablando cualquier ejemplo pero también puedes darle visibilidad a tu proyecto por fuera de solo la película entonces eso también es algo que se puede pensar y puede ser interesante a futuro para que la película tenga más exposición porque esa es la piedra angular y puedes estar creando otras cosas por ejemplo una de las cosas que tenemos pensado es hacer unos gracias David le hemos trabajado una de las cosas que queremos hacer a futuro es dar charlas y ojalá talleres sobre cine improvisado y cómo se puede hacer tanto para directores como para actores y como para personas del crew no como el director de fotografía o directora de fotografía se tiene que enfrentar a esto entonces esa es una de las cosas quería hablarles así por encima de ese proyecto que me parecía como interesante para ponerlo como ejemplo en la siguiente diapositiva pues ya de una vez les pongo mis contactos ahí está la página web de una de las empresas que es la de Lynch están las dos redes tanto de Lynch Animal como de la película de Sábado Oscuro que le acabamos de lanzar hace poquito las redes y está mi correo para cualquier duda pregunta yo siempre estoy abierto a que me escriban y me pregunten ve Marco che qué hago con esto y respondo de lo que sé o te digo ve yo sé que alguien sabe mejor más que esto que yo y te conecto con esa persona entonces este eso es como lo más lo principal y quería dejar como este tiempo de pronto para alguna pregunta alguna reflexión alguna cosa que en la siguiente de la política se preguntan y respuestas pero creo que dejando mis datos ahí conectados creo que sería como más fácil para todos breve un comentario de David David nos ha estado escribiendo bastante hola David muchas gracias por tu participación se pueden reducir recursos haciendo ciertos dollies con tubos y claro puede hacer muchas cosas también uno de los trucos más cool es como una de las películas más conocidas que es no sé cómo se llama en español pero en francés se llama Abou de Souf que es como sin aliento sin aliento sí digamos que sí la conocemos acá digamos es de Godard es de Jean-Luc Godard es su primera peli y muchos de los planos que hay de tracking o movimiento de lo que digamos que es un dolly en verdad es unas hierbas entonces él operaba mientras Raúl Cotard tenía la cámara de 16 milímetros y él iba jalándolo en las hierbas y eso lo usaron en películas después con un poquito más de presupuesto creo que en Alfaville todavía están usando el mismo método de dolly entonces oye puedes buscar el método que quieras y que busque para tu peli sí es también como ver las potencialidades y las limitaciones de los métodos porque por ejemplo ahorita con el abaratamiento de los de los staycams estos chiquitos a veces yo siento un abuso ¿no? sí como es algo barato y algo sencillo entonces se enamoran de mover la cámara como que todo el tiempo exactamente porque ahora tenemos la posibilidad de hacerlo tan fácilmente que o bueno la palabra no debe ser fácil pero tan accesible a esa posibilidad que nos exageramos entonces a veces una de las cosas que a mí me gusta decir es el hecho de que tengamos una herramienta no significa que la tengamos que usar entonces pensar muy muy bien por qué voy a usar esta herramienta la herramienta puede ser porque a colores porque en blanco y negro porque el color sobre el súper saturado o desaturado o monocromático sin ser blanco y negro o un dolly o un steady o cámara en mano entonces digamos que todas estas herramientas son para pensar y no de sobre utilizar y a veces mi consejo más grande sería dejar de ver de pronto un poco las cosas modernas a veces cuando digo modernas es como mi esposa me va a matar porque para mí modernas son los últimos 10 años pero a mí me fascinan las películas de los 50 60 y los 40 porque los recursos eran mucho más limitados las cámaras eran mucho más grandes entonces te tocaba pensar mucho de qué querías lograr tanto Hollywood como ok la Nubel Bag y los 60 tuvieron acceso a las cámaras 16 milímetros y comenzaron a correr por todo lado pero viendo por qué quiero utilizar estas técnicas por qué quiero hacer una estética no solo para que me digan uy que éste dedican tan bonito sino porque la historia lo necesita por ejemplo si estamos hablando de los hermanos Dardenne los Dardenne una de sus cosas es seguir a la gente la cámara detrás de ellos mientras ellos caminan normalmente ellos el personaje o los personajes están en foco el niño la mujer el hombre está en foco y ellos están viéndolo desde atrás siguiendo de cierta manera como si fuera una especie de seguir su vida o documental pero también tenemos a Scorsese que hace cosas con la cámara bastante a veces locas o Tarantino y después decimos la mejor escena de Tarantino es la de Inglourious Bustle donde dos personajes están sentados en una mesa y es la escena que o así abre la película ¿no? entonces al final lo que digo es tensiones personajes enamorarnos de movimientos de cámara o no enamorarnos de movimientos de cámara contemplativo por ser contemplativo porque se ve bonito a veces es contraproducente solo porque a mí me gusta lo contemplativo a veces no se trata de lo que a vos te gusta y no es lo que la historia te pide claro claro sí hay varias cosas que quería anotar y ahí estamos pendientes para las preguntas creo que David ya dejó otra pero de momento quería anotar varias cosas la primera es que digamos el festival este año tiene como un enfoque muy hacia las miradas de cómo hacer cine desde otros presupuestos desde otras posibilidades desde desde partiendo de presupuestos diferentes y también de las realidades de los contextos ¿no? que no si uno estuviera en en San Francisco en Los Ángeles podría pensar otras cosas pero sí es como cuestión de ubicarse uno un poco en su contexto y pues que lo que nosotros queremos hacer es hacer películas en últimas entonces hay que ver también un poco qué posibilidades nos ofrece nuestro contexto y también qué potencialidades tiene entonces en ese sentido por un lado la competencia como que giró la perdón la muestra de largometrajes giró un poco hacia estos temas mucho cine archivo mucho cine de pronto hay una película no sé si la has visto como ¿cómo se llama? se me fue la palabra hace mucho que no duerme hace mucho que no duerme no, no la he visto es de Agustín Godoy es un cineasta argentino perdón colombiano pero hizo la peli en Argentina e hizo un proceso actoral como muy de experimentación y juegos justamente vamos a estar hablando con él el viernes pero la vamos a proyectar el jueves un poco de las formas de hacer cine con diferentes tipos de materiales con material de archivo con imágenes grabadas en diferentes tipos de dispositivos digamos y a partir de ahí encontramos como un hilo muy interesante y lo que quería mencionar es ah bueno también vamos a tener una conferencia con Sonia Barrera que es una productora ella de pronto se ha centrado más en un modelo tradicional ¿sí? pero pues también queremos como conocer esos contrapuntos de esos modelos tradicionales que también es interesante conocerlos y un poco la apuesta de ella ha sido como de que desde las regiones se haga un cine como con altos estándares ¿sí? como que a veces es bueno también como esta idea de elevar el nivel de intentar hacer producciones que puedan llegar también lejos y no se queden de pronto en un contexto muy regional un poco como la idea que ella trabaja pero entonces lo otro que ella quería comentar era también sobre el tema de la actuación me parece muy muy interesante esto nosotros justamente hemos intentado también hacer procesos por el estilo como de de improvisación de procesos actorales porque es uno de los temas como que nos parece más como que más potencia o más daña una película entonces justamente hicimos un taller de actuación trajimos a un tallerista invitado y nosotros de por sí pues hemos hecho algunos intentos estamos desarrollando una peli un poco con esas ideas y un poco hay un espíritu ahí que nos gusta mucho es como el de aunque también el contexto es muy concreto y de pronto uno se puede perder un poco pero en Argentina como hay una escena actoral tan fuerte de teatro y todo esto entonces hay muchos directores que han hecho carreras haciendo películas con 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 actores digamos con improvisación y todo este tema entonces justamente como que lo otro es que proyectos donde se filman solo los fines de semana por ejemplo Mariano Ginás también está bueno sí los nombres pero sí hay como muchos señales pero bueno no sé qué quieres comentar de eso sí no me parece que por ejemplo que estabas hablando no dejé de pensar en dos proyectos que vi en Bolivia que estaban a punto de salir pero ya los vi y por ejemplo el documental también es algo muy algo también para explorar aparte de lo que hay mucho documental que me parece que se puede tratar desde elementos muy personales por ejemplo hay uno que me pareció fascinante y es la directora decidió hacer un documental porque sobre ella porque le diagnosticaron cáncer de mama ella tiene cuando se lo diagnosaron creo que tenía 36 37 años y ella y fue justo con el confinamiento justo empezando el confinamiento del COVID en 2020 y decidió usar la cámara como esa es su primera película y decidió usar la cámara como su forma de guardarse de protegerse un poco antes de lo que le estaba sucediendo y creó un documental súper súper emocional emocional personal con toda y no es el documental que tiene las 300 cámaras y el 300 cosas y todo el método de producción y 300 pues era ella con la cámara y un grabándose a veces con el celular y grabándose a veces con lo que tenía la mano y grabando a la gente y el micrófono que tenía y ya y ella no es documentalista es un primer queriendo explorar explorar eso y ahí puedes hablar desde lo tuyo de algo muy muy personal la ficción si requieres de pronto de más personas para para hacerlo sí también se me ocurrió Sábado de Matías Vise ¿Será Visión Nocturna o ese es otro? Visión Nocturna hay una peli que se llama así que también tiene un poco lo que tú dices sí seguro y y hay otro documental por ejemplo que se llama Entre Reinas ah bueno el primer documental es ecuatoriano este Entre Reinas es argentino que a mí me me voló la cabeza me gustó muchísimo también porque está mirando la este tema de la belleza femenina desde lo que vivieron en un concurso de belleza que hacían o más bien lo hacían hasta reciente en el colegio en la zona rural de 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 Argentina en el noroeste de Argentina y cada año en en Catamarca hacían un como en toda la zona hacían un las niñas de once o décimo no me acuerdo ahorita que es tenían un concurso de belleza y los profesores eran como los jurados o sea que ya puedes hablar lo raro que se escucha decir esto pero ella no lo habla desde un punto de vista analítico sino que habla con sus amigas entrevista su familia porque ellos también pasaron por ese tipo de eventos y cosas y cómo se habla de aceptación del cuerpo y eso entonces digamos que también es contar historias otra vez personales historias que te llegan a vos creo que eso para mí más que intentar que las eh intentar copiar de pronto el lo que Hollywood o producciones más grandes pueden hacer es más bien qué puedo yo traer diferente a lo que ellos no tienen cuál es mi mirada cuál es mi expresión qué he vivido qué me he vivido yo por eso no puedo hacer cine podría pretender hacer cine pero contando la historia de alguien más a menos de que que tuviera que meterme en su mundo y investigar mucho de esos personajes o esa región o lo que sea que quisiera siempre intento hacer cine de lo que conozco de primera mano porque no me siento a veces calificado para contar historias que de pronto no me pertenecen de pronto podría dirigir sí de pronto pero escribirlas y desarrollarlas como diciendo que esto es como algo que que puedo hacer me cuesta mucho entonces creo que hay demasiado potencial en hacer cine por fuera de lo que se cuenta en en Bogotá y creo que hay muchas miradas interesantes que se pueden hablar hay una peli principalmente se hizo por fuera del fondo que es la hizo el año pasado que es de Mauricio Leyva que ahorita se me olvida el nombre de la peli que se trata de dos metaleros que están intentando ir al concierto de Iron Maiden de la bestia ¿no? sí de la bestia no 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 porque es de la iglesia sí es algo por ahí pero es como dos metaleros que están intentando ir al concierto de Iron Maiden ¿no? ok muy bogotano porque la historia es de muy bogotano pero imagínate una historia muy parecida pero en otro lado en otro contexto y podría ser otra peli completamente diferente es algo muy muy específico pero creo que nos podemos conectar Iron Maiden de pronto no es nuestra banda favorita pero podemos entender cuando alguna banda te gusta y un artista te gusta qué decir entonces y quiere ir con tu amigo y la verdad la película no se trata sobre ir al concierto sino que se trata de esta relación entonces una noche la bestia la verdad me gusta mucho pero con eso dicho creo que la idea es algo que todos tenemos es aportar las cosas y y si David la idea es emocionar a la gente con crear arte con voz ya sea un corto una película un documental un fashion film un videoclip lo que sea es es buscar gente que piense como los que sean a mi lo que me gusta decir los raritos que les gusta hacer esta vuelta y que quieran completarse a veces ni quiera tienen que ser cineastas a veces la gente por querer hacer algo diferente se animan y se motivan por hacerlo entonces a veces es crear depende mucho de la historia que estás intentando contar que hace eso que la gente se conecte y se monte en el tren con voz a mi yo siempre siento así tengamos presupuesto que yo tengo que convencer a toda la gente de mi equipo para que se monte a hacer la película porque yo no solo quiero que yo no quiero que traigan solo su experiencia técnica sino que quiero que entren con el corazón en la mano para hacer la película y que la piensen y que la reflexionen y que se conecten con el mensaje que está traiendo la película así le esté pagando ¿cierto? entonces eso es una de las cosas que yo más intento hacer es emocionarlos con la película ¿por qué? emocionarlos porque yo digo el dinero te lleva hasta cierto punto y ese otro 10% esa última yarda si hablamos en términos de fútbol americano o de rugby esa última yarda es la que el corazón pone a veces y es como oye voy a investigar de más para poder hacer el sonido perfecto de foley para cuando no sé le clava el cuchillo o alguna cosa así de ese tipo de cosas entonces parte de lo que hacemos como cineastas es enamorar a la gente para que se monte en este tren loco de hacer cine sí genial genial ha sido muy interesante escucharte me ha parecido pues muy chévere también como que organizas un poco las cosas porque son como muchas ideas muchos métodos muchas ideas muchos mecanismos muchas convocatorias y a veces está bueno como esa como ubicarse un poquito en en tamaraña de pronto de información y está está muy bueno como lo todo lo que siempre planteas que invito a seguirte en tu blog el podcast que pues igual el podcast no lo seguiste pero que igual ahí queda una memoria sonora muy chévere de muchas ideas muy interesantes ahorita todavía sigues con el letterbox ¿no? sí ¿cómo lo se puede encontrar el letterbox? el letterbox mira no me acuerdo el perfil ahorita pero bueno si en alguna de las redes de nosotros deben estar y del inseguro y por ahí por ahí es tu bueno me tiras a mí me toparé en agosto porque en agosto es como después de vivir en Francia en agosto se volvió como mi mes mental de vacaciones pero hay sitio hay un sitio donde normalmente me gusta como escribir y poner como cosas así parecidas como los de esta charla y ponerla en forma escrita para reflexionar lo que podemos hacer y cosas que de pronto tenía en mi cabeza para para transmitir un poco lo que sé y dejarlo ahí como si el podcast fue una memoria y hay ideas que han evolucionado a partir de eso y bueno pues es parte del proceso de hacer cine y me gustaría que todos dieran cine mi cosa no es yo solo sino que todos tu éxito es mi éxito sí es muy chévere como esa intención tuya por compartir todas esas ideas y me parece muy 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 bacano y como que un poco la aspiración nuestra también es que pues por lo menos en nuestro departamento pero también si uno puede inspirar a otra gente genial pero por lo menos en nuestro departamento pues conseguir que la gente pueda hacer películas que las haga de manera digamos también un poco más realista que se que logre conectar con los públicos que le interesa conectar que logre tener un y que la vida de los cineastas y en general de los la gente que trabaja en las artes pues que tenga cierta bienestar es lo mínimo pero entonces es muy muy interesante escuchar escuchar todas esas ideas que nos compartiste y digamos que como que sentimos que es súper bacano pensar el cine desde otras posibilidades de financiación otras posibilidades de realización como que no y también yo sentía mucho que un poco es como de tener nuevos referentes visuales porque cuando no se centra solo lo que tú decías en ver es cierto cine moderno que está como hiper costoso de producirse cada de las más caras el marketing es súper costoso el dolor la plata que invierten en un solo proyecto es como absurdo yo por lo menos también he pensado también como en cineastas que he estado viendo como que trabajan otros modelos de producción como que inventan modos de producción que era lo que decía Federico Ateortúa en Vipo es lo que hace Hang San So por ejemplo que es impresionante si no sé hay muchos miles de cineastas que de verdad que hacen cosas muy innovadoras y no necesariamente la innovación viene en el mensaje de la película o en el contenido de la película sino viene dado especialmente por la forma como se hacen esas películas y que muchas veces por ejemplo en el tema de ficción juegan mucho con la experimentación con guiones mucho más flexibles y en la parte del documental es como el juego de materiales la mezcla la mixtura el sin ensayo exacto todo eso si no genial genial muchísimas gracias Marco que chévere en otra oportunidad en el festival seguro que sí próximo año estaré allá seguro listo al pelo trasero listo muchísimas gracias por la invitación nada pasé buenísimo aquí hablando dos horas con todos los que están viendo y nada ahí están mis contactos ya los vienen y siempre aquí a la orden para cualquier cosa listo super un abrazo estamos hablando que todo muy bien chao chao chao